Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos a seguir con la primera carta de Juan Y seguimos en el capítulo número 2 Donde hoy nos tocaría pasar a otro pasaje a otro punto del que venimos exponiendo Y estaríamos a los versículos del 12 al 14 Ya estuvimos hablando precedentemente exponiendo los versículos anteriores Que era el 7 al 11 Y en el versículo número 12 al 14 Entramos en otro punto Y primero vamos a leer el pasaje Donde nos enseña El apóstol Juan Os escribo a vosotros Hijitos Porque vuestros pecados Os han sido Perdonados por su nombre Os escribo a vosotros Padres Porque conocéis al que es desde el principio Os escribo a vosotros Jóvenes Porque habéis vencido al maligno Os escribo a vosotros Hijitos Porque habéis conocido al Padre Os he escrito a vosotros Padres Porque habéis conocido Al que es desde el principio Os he escrito a vosotros Jóvenes Porque sois fuertes Y la palabra De Dios Permanece en vosotros Y habéis Vencido Al Al maligno Estamos en un punto Que yo creo que es importante Porque es como que Juan viene confrontando Nuestra vida cristiana Entre lo que había dentro En sus días De falsas doctrinas Y falsos maestros Específicamente O de una manera primaria Con los gnósticos Pero Juan viene En una manera Hablando tan directamente A la iglesia de Cristo Que es como que Encontramos aquí a Juan Buscando un paréntesis O una digresión ¿No? Es como una parada Y Juan como que retoma Y entiende Que hay que dar un alivio A la iglesia A veces Ese ánimo Que la iglesia necesita O que necesitamos Sin duda alguna Tiene que provenir De la palabra de Dios Los ánimos que podamos Darnos entre nosotros No son ánimos Que Dios ha constituido En su palabra No son ánimos Que en verdad Podamos descansar O fiarnos O aceptarlo Si no es Algo procedente De la palabra de Dios Pero me llama la atención Leyendo y releyendo Este pasaje Que Juan está aquí Animando a los cristianos Por eso digo Es un pasaje Donde Deberíamos de encontrar Refrigerio Cada uno de nosotros Pero Juan lo hace Como debe de hacerse A través de las mismas Escrituras Y el punto en el que Juan está aquí usando Es un punto muy importante Pero Creo que es importante También aclarar Lo que nos encontramos Aquí Aquí nos encontramos Con En el versículo número 12 Con Hijitos En el versículo Número 13 Con padres En el versículo Número 13 También con jóvenes Juan no está aquí Hablando De un parentesco Yo creo que esto También necesitamos Verlo Como en verdad Nos está enseñando La palabra de Dios No está hablando De una edad Cronológica Tampoco Lo que Juan Nos está enseñando Y esto creo que es algo Que debe de ayudarnos A exponer el texto O asimilarlo A entenderlo Es que aquí los hijitos Tienen que ver Con todos los cristianos Aquí hijitos No tiene que ver Con un niño pequeño Es una palabra Que caracteriza mucho A Juan Porque en el griego Nos está hablando De un infante O de un niño En Cristo Pero Algo curioso Que tenemos que Que poder ver Lo que nos está enseñando Aquí Juan Es que aquí los hijitos Son todos los cristianos O sea Todos los que hemos Nacido de nuevo Es lo que aquí Tenemos que entender Que se nos está diciendo Hijitos A nosotros También nos está hablando De jóvenes Y jóvenes aquí No tiene que ver Con una edad en sí Sino que tiene que ver Con alguien Quien está madurando En la fe Son jóvenes en la fe Hay un desarrollo Hay un crecimiento Y está madurando En la fe Cristiana Y también los padres Que sin duda alguna Juan está hablando De la madurez Son aquellos Que son maduros En Cristo Son aquellas personas Que tienen la experiencia El consejo Y la firmeza Del testimonio De un conocimiento Cercano a Dios Y bueno Bajo estas tres Características O perfiles El apóstol Juan Está dirigiendo Estas palabras Pero Mira lo que nos está Enseñando aquí En una manera primaria En el versículo Número 12 Hablando de los hijitos Nos enseña la verdad De nuestros pecados Que son perdonados Por la persona De Jesucristo Por el nombre De Jesucristo Y llevándonos A un ánimo Donde solamente Dios puede hacerlo En cada uno De nosotros Ahora Yo sé que muchas De las veces El hecho De que De que tú y yo Sepamos que Dios Ha perdonado Nuestros pecados Es algo Es algo que nadie Más nos puede Enseñar algo Más sobre ello O es algo Donde nosotros Muchas veces Tenemos tendencia A olvidarlo En una manera Como en verdad Dios nos está Enseñando Que no tenemos Nunca que olvidarlo La verdad Del perdón De pecados En tu vida Y en mi vida Es algo Que nos debe De enseñar A vivir El día de hoy Lo que estamos Viviendo O cómo es Que tú y yo Estamos apreciando O cuál es La motivación De tu vida Cristiana Y mi vida Cristiana En cuanto al Contentamiento Cuando la Biblia Nos enseña Que Dios Ha perdonado Nuestros Pecados Dice en el versículo Número 12 Os escribo a vosotros Hijitos Pero porque Vuestros pecados Os han sido Perdonados Por su nombre Bueno Por eso digo Que este es Un texto Donde Juan Está animando A la iglesia Donde Juan Está aquí Como trayendo Un refrigerio Después de estar Confrontando Como venimos viendo Que está haciendo La carta de Juan Y Juan Empieza a recordar Algo que Que es una gran verdad Y como es una gran verdad Y es una enseñanza Procedente de la palabra De Dios Tenemos que parar Y exponerla Y yo creo que este Es un tiempo especial El que nos toca Para poder recordarnos Cada uno de nosotros Lo que es el perdón De todos nuestros pecados Que Dios ha hecho En Cristo Jesús En todos los que son Hijitos O sea En todos los nacidos De nuevo Para aceptar esto Como nos está enseñando La palabra de Dios Entonces Tú y yo Que estamos en Cristo Somos los hijitos A los cuales El apóstol Juan Escribía en sus días Y a los cuales El Espíritu Santo Nos sigue enseñando En cuanto a esa escritura Que escribió Juan Inspirado por el Espíritu Santo Entonces Nosotros los cristianos Todos los nacidos De nuevo Estos son los hijitos Pero ¿Cómo es que tú y yo Recordamos Ese perdón de pecados? O sea Juan dice En una manera categórica Dice en el versículo Número 12 Os escribo a vosotros Hijitos Porque vuestros pecados Os han sido perdonados ¿Sabes una cosa Que suele acontecer mucho En cada uno de nosotros? Bueno Lo que suele acontecer mucho Es que nosotros Olvidamos ese principio Que tuvimos con Dios Es ese perdón de pecados Cuando tú y yo Acudimos A la cruz de Cristo Cuando acudimos A Dios el Padre La persona de Cristo Jesús Cuando nacimos de nuevo ¿Tú no recuerdas Ese principio ¿Verdad? Con el El esfuerzo O las ganas O la motivación Que tú y yo Vivíamos en Cristo ¿Te acuerdas Recién convertido Como testificabas De Cristo O testificábamos De Cristo Como nosotros mismos A todos nuestros familiares Queríamos hacerle llegar Una Biblia O un folleto O una literatura cristiana O la oportunidad Del primer permiso Que tuvimos No se nos escapaba A nadie Que pudiéramos Testificarle de Cristo ¿Era así o no? Bueno yo hablo en mi caso Pero yo sé que también En cada cristiano Esto es algo que ha ocurrido La motivación De nuestro vivir En aquel día En aquel tiempo Tenía que ver Con el resultado De que Dios Perdonó nuestros Perdonó nuestros pecados Pero el peligro En todo ello Y la tendencia Que suele estar En cada uno De nosotros O en la mayoría De nosotros Es que solemos Olvidar lo que Dios Estaba enseñando aquí Estaba enseñando aquí La palabra de Dios En ese tiempo Nosotros Teníamos un gran deseo De seguir siendo fieles Había un gran temor A Dios Había ese ánimo De testificarle A quienquiera Que se presentara En nuestras vidas No nos avergonzamos Del Evangelio Vivíamos Por decirlo En alguna manera Bíblica En ese primer En ese primer amor Yo me preguntaba Hace mi propia vida ¿No? ¿Qué es lo que ha ocurrido Hoy entonces En nosotros? En cada uno de nosotros Porque el perdón De todos nuestros pecados No tiene la efectividad Que tuvo un día En el principio Contigo y conmigo Algunos ya llevamos Caminando un tiempo Pudieran ser algunos meses Otros llevamos un poco más O algunos años Pero la verdad Es que tú y yo Si somos hijitos Si somos los Nacidos de nuevo Es que un día Tuvimos Todo el perdón De nuestros Pecados Y vivíamos Bajo una dimensión Que nada ni nadie Nos hacía retroceder Yo sé que esto Solamente puede entenderlo O recordarlo A aquellos Quienes hemos nacido De nuevo Pero como es que Juan saca ahora Este pasaje En este lugar De la carta ¿Verdad? Y empieza a traer Un recordatorio A la iglesia de Cristo Empezando por lo que Fue el principio El perdón De nuestros pecados Esa es una gran verdad Que Dios ha hecho En la persona de Cristo Eso es algo real Que ha acontecido En todo cristiano Pero también es verdad Que eso hoy Para el día De nuestros días No tiene tanta efectividad Como tuvo al principio Es en Colosenses Cuando el apóstol Pablo Escribe a la iglesia De Colosas Desde la prisión de Roma En el capítulo número 2 En el versículo número 6 Donde Pablo dice Que de la misma manera Dice que habéis recibido Al Señor Jesucristo Dice bueno Así también debéis Andar en él Ahora recuerda Como tú y yo recibimos Al Señor Jesucristo Lo recibimos En un estado De penuria De dolor De quebrantamiento Donde no había paz En nuestras vidas Muchos de nosotros Fue con las drogas Pero como quiera Es el pecado Entendimos El Espíritu Santo Trajo una convicción A ti y a mí De lo que éramos sin Cristo Y en el estado En el que nos encontramos Era un estado Totalmente Caótico ¿No? Por decirlo de alguna manera Pero ahí tuvimos Ese convencimiento Por parte de la persona Del Espíritu Santo Ese Ese quebrantamiento Por parte del amor Del Padre Ese favor inmersido De la gracia de Dios En Cristo Jesús Esa fe producto De la palabra de Dios Del mensaje Que llegó un día A nuestras vidas Para acercarnos A él en arrepentimiento Y en fe Y todo cambió Bueno Es en ese contexto Que Juan está recordando Aquí a la iglesia de Cristo Y también quiere recordarte A ti y a mí Que podamos vivir Como en un principio Recibimos a Cristo Porque una de las artimañas Del enemigo El diablo Que siempre tiende A traer a tu vida Y a mi vida A cada uno de nosotros Como cristianos Es precisamente Hacer no traer Un estado de condenación O es traerte Tus antiguos O mis antiguos pecados A la memoria Para que tú y yo Tengamos con qué vivir En una manera limitados O sea Tratando de Hacer ineficaz Algo que fue eficaz En la cruz de Cristo Es como que aquello que ocurrió Solamente vivió Para un momento De nuestras vidas Pero ciertas cosas O ciertos pecados O todos nuestros pecados Que Dios perdonó En su momento Bueno El diablo tiene esa habilidad De traerlo a la memoria Y tratar de traerte A ti y a mí Una condenación O un freno O un estado De parálisis Para que no procedamos Para que no avancemos En nuestra vida cristiana Me llama mucho la atención Como Juan está aquí Animando A la iglesia Y cómo nos anima a nosotros A los hijitos A cada uno de nosotros Los cristianos Es importante siempre Partir de lo que Venimos diciendo En esta carta A los verdaderos A los que hemos nacido A esos hijitos A los que en verdad Acudimos a Dios En una manera Con una pobreza De espíritu tremenda Por la sola fe Bueno Juan Quiere que tú y yo Vivamos en esa manera Cuanto menos Él está recordándonos A cada uno de nosotros Lo que Cristo hizo un día Sigue teniendo efectividad Para con nosotros A veces estamos complicando Mucho el mensaje Entre medio de nosotros Y lo que para con nosotros Antes El escuchar Dios te ama Era algo transformador Era algo quebrantador En tu vida Y en mi vida Hoy posiblemente Cómo suena A tus oídos O a tu corazón O a cada uno de nosotros Los cristianos Estas palabras tan sencillas Dios te ama O Dios te ha perdonado Para nosotros No había otro mensaje Más importante Por el cual Nos aferramos un día Y eso es lo que nos sostiene Pero Lo que Juan está diciendo Tenemos que volver A apreciar el mensaje Del evangelio Tenemos que volver A apreciar el perdón De nuestros pecados Porque solamente En esta manera Es que nosotros Podemos servir Laer con una conciencia Limpia Dios perdonó Todos nuestros pecados En Cristo Jesús Y eso es lo que Juan Está trayendo aquí A la memoria A nuestros días también Al igual Que lo hizo también Con lo de su época A través de la primera Carta De Juan ¿Suena de la misma manera? Ese perdón de pecados O ese amor de Dios Que un día Transformó nuestras vidas O fue el principio De la obra De la que Dios Sigue haciendo todavía En cada uno de nosotros ¿Sigue teniendo Eso peso En ti y en mí? Bueno Juan Es lo que está usando Aquí como un refrigerio ¿Verdad? En este En este paréntesis Para animar Y alentar En una gran verdad De un recordatorio Que solemos Olvidar muy Habitualmente Pero para él Es importante Por eso es que Lo está usando Aquí en esta manera Por eso es que Dice en el versículo Número 12 Os escribo a vosotros Hijitos Solamente a los hijitos Solamente a los cristianos La palabra es En griego Y lo que significa Es esto Un nacido Un recién convertido Un niño en Cristo Un verdadero cristiano Bueno a esas personas Juan dice Os escribo a vosotros Pero solamente Para que recordéis Para que pudierais Hacer memoria O para que hagamos memoria De lo que aconteció Un día En esa soledad O en esa intimidad Delante de Dios En Cristo Jesús Algo que tú y yo Recibimos Algo que fue real Y es verdadero Y es el perdón de Dios Es la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento En Cristo Jesús Esa es justificación Por la sola fe Como nos enseña También en Romanos Esa gran experiencia Esa gran verdad Que nos llevó De una posición Que teníamos antes Y de tanco Un Cristo Que es un estado De condenación A una posición Nueva en Cristo Jesús Que la Biblia define Como la justificación Ahora delante del Padre O en la corte celestial Nosotros somos ahora Declarados no culpables Inocentes Por el perdón De nuestros pecados Ningún solo pecado Cuando tú y yo Acudimos A Cristo Quedó sin perdonar Y lo que Juan Está aquí tratando De recordar Es esto Es como que Juan Dice Ningún solo pecado Quedó sin perdón En la cruz de Cristo Y ningún solo pecado Debe ser traído A la memoria De lo que él perdonó Para que tengamos La acusación Y no puede seguir Y no puede seguir avanzando O vivir un cristianismo Con contentamiento Con agradecimiento Juan quiere que la iglesia De Cristo Vuelva a apreciar Ese perdón de pecados Volvamos a apreciar Ese mensaje De que Sencillamente Tres palabras Dios te ama O Dios te perdonó ¿Cómo son A nuestros días? Yo pensaba ¿Cómo es que yo aprecio Estas palabras Al día de hoy Para con mi propia vida? Dios quiere que pensemos En ello Que entendamos Lo que él hizo Por nosotros ¿Sabes? Mira Solamente Y yo creo que es muy importante Porque a menos que tú y yo Entendamos Lo que es el pecado Nunca apreciaremos Lo que es el perdón Jamás Solamente nosotros Podemos apreciar El perdón De todos nuestros pecados Cuando nosotros Sepamos en verdad Contra quién hemos Pecado No nos está hablando Del pecado Entre hombres O la falta Que hayamos tenido Entre nosotros Lo que la Biblia Nos está enseñando Es que hemos pecado Contra Dios El pecado La palabra jamartía En el griego Lo que significa Es haber errado En el blanco Haber fallado El propósito de Dios Haber transgredido O violado El décalo Que era los diez mandamientos Dado a Moisés En el monte Sinai Pero lo que nos está enseñando La palabra de Dios En cuanto a La palabra pecado Es que si tú y yo No tenemos conciencia De lo que es el pecado Si no sabemos Seguir apreciando Lo que nos enseña La vida Con respecto al pecado El pecado Ha sido directamente Contra Dios Y eso es algo Que reconoció El rey David En el Salmo 51 El salmista En el Salmo 51 Cuando pecó con Dios Por medio del adulterio Con Bexabé A través de mentira Con el asesinato De Urias el Eteo Quien era parte Del ejército de David Manipulando las situaciones Para ponerlo al frente Para no saber Que Bexabé Estaba embarazada Que había adulterado Todo ese tipo De manipulaciones Cuando David Tiene ese Salmo Ese Salmo 51 Escrito por él mismo De penitencia De arrepentimiento Lo que nos está enseñando Lo que está reconociendo En el versículo Número 4 Es que dice Contra ti Contra ti Solo he pecado He hecho lo malo Delante de tus Ojos Bueno el pecado Es contra Dios Hemos transgredido Su ley Hemos violado Su palabra Y esto debe ser Algo bien entendido Y debemos de saber Bien su significado Porque no estamos Hablando aquí De los hombres Estamos hablando De que el hombre Pecó contra quien Contra Dios Y si tú y yo No entendemos La consecuencia Del pecado La gravedad Del pecado Nunca jamás Vamos a estar Apreciando El perdón De nuestros De nuestros Pecados Solamente Entendiendo Lo que es El pecado Nosotros Apreciaremos Lo que es El perdón De nuestros Pecados La misma cosa Encontramos en Lucas En el capítulo Número 15 Cuando el hijo pródigo Recordamos un poco La historia Dice que volviendo En sí Cuando el hijo pródigo Vuelve en sí Hay algo que también Define muy claramente Contra quien había pecado Es pecado Contra el cielo Y contra quien Contra ti El pecado El pecado es Contra Dios El pecado Ha sido Contra Dios Y la gravedad De nuestro pecado Debe de producir En ti En mí El apreciamiento Del perdón Del mismo El poder Apreciar Con todos Nuestros corazones Como Dios Nos ha perdonado Y por qué Juan recuerda Esto aquí Porque Juan Entra En esta dimensión Cuando Juan Viene Hemos visto Como una ametralladora ¿Verdad? Juan viene disparando Pero de golpe Él entiende Que esto es algo necesario Entre medio de nosotros El aliento La exhortación De ánimo Y el refrigerio Por parte De la propia palabra Para la iglesia Y es la palabra De Dios Y es Juan Usando las escrituras La que trae este aliento A tu vida Y a mi vida Para que nosotros Podamos retomar Un refrigerio Y seguir continuando Con el estudio De la misma La exposición De Juan De esta primera carta Y a lo personal Estoy muy agradecido De este pasaje Porque a mi Primeramente Lo que me está enseñando Es que yo Tengo la tendencia De olvidar Todo lo que Dios Me ha perdonado O no estar apreciando Como Dios quiere Que tú y yo Apreciemos El perdón De todos nuestros pecados Somos hijitos Somos nacidos De nuevo Quienes estamos En Cristo Y como Pablo Bien define Cuando escribe La iglesia Corintio En 2 Corintio En el capítulo Número 5 Versículo Número 17 Dice que la posición Que tú y yo Tenemos Cuando acudimos En Cristo Cuando acudimos A Cristo O estamos En Cristo Es que dice Que de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura O nueva creación Es Y el resultado De esta nueva creación Del perdón De nuestros pecados Es que dice Que todos Nuestros pecados O las cosas viejas Por llamarlo En otra manera Dice que Han sido pasadas Y dice Y aquí son Todas hechas Nuevas Luego nos enseña Dónde procede Todo esto Eso vino Del cielo Eso vino De Dios Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando consigo Mismo al mundo Esto es una iniciativa De Dios Para con nosotros Esto es posible Por la persona De Jesucristo Quien cargó Con todos Nuestros pecados Dice en 2 Corintios Capítulo 5 Versículo Número 21 Que al que no Conoció pecado Al que no tuvo Conocimiento del pecado Al que jamás Pecó Ni pudo haber pecado Al Dios encarnado Por nosotros Fue hecho pecado ¿Pero para qué? Bueno Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia de Dios En él ¿Sabes? De alguna manera Lo que Juan Nos está enseñando Es recordar No tanto Lo que tú y yo Hemos recibido Que es una gran verdad Sino que también Podamos apreciar Y recordar Lo que Cristo Hizo por ti Por mí en la cruz Y claro Para nosotros Apreciar ese Perdón de pecado Nosotros Tenemos que ver La gravedad del pecado Pero la Biblia dice Que al que no conoció pecado Por nosotros Fue hecho pecado Hablando de Cristo El Padre le hizo pecado Y tiene Isaías Capítulo 53 700 años aproximadamente Antes de Cristo Hablándonos proféticamente Del siervo sufriente La vida de Jesucristo El Mesías ¿Cómo iba a morir? En una manera tan clara Un cuadro tan perfecto Que lo que aconteció No es más que el cumplimiento Literalmente De todo lo que el profeta Isaías había profetizado En el capítulo 53 Punto por punto Un capítulo Que en lo personal Martín Lutero decía Que todos nosotros Los cristianos Es algo que deberíamos De memorizar Haciendo referencia Al capítulo 53 De Isaías Y era algo tan valioso Para Martín Lutero Porque Lo que nos está hablando Es el recordatorio De lo que Dios Hizo A favor de nosotros Pero a través Del Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Cristo fue hecho Pecado ¿Sabe lo que significa eso? Para que tú y yo Podamos Vivir ese perdón De pecados Y tener ese perdón De pecados Ese resultado De la justificación Alguien pagó Por ti Por mí Y ese fue el Hijo de Dios El que no conoció pecado Gálatas El que acude a Cristo Sigue siendo perdonado En la misma manera Que el primer cristiano Que se convirtió Por la gracia Y por la sola fe A través de una sola persona El Hijo de Dios A través de un nombre Que es sobre todo Un hombre Jesucristo Y Juan Y Juan Enfatiza El nombre De quien murió Por ti Por mí ¿Sabe? Eso es algo Que creo que debemos De recordarnos Entre nosotros Y sobre todas las cosas Ver quién fue El que murió Por ti Por mí Porque tú y yo Somos perdonados Alguien pagó Por nuestros pecados ¿Y cuántos pecados Te perdonó? ¿Cuántos pecados Nos sigue perdonando El día de hoy? ¿Cuántas veces Nos sigue perdonando? ¿Lo has pensado alguna vez? Hay un pasaje En Lucas capítulo número 7 Vamos a ir por un momento A Lucas capítulo número 7 Creo que podemos ilustrar De una manera un poco Cercana A lo que estamos preguntando A través del ejemplo Que estamos viendo aquí Cuando Jesús Está en casa de Simón El fariseo Lucas capítulo número 7 Aquí sabemos todo Había una mujer de mala vida Entró en casa de Simón El fariseo Hay un acontecimiento Algo que está haciendo Que él no hizo Pero Dicen en el versículo Número 40 Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa Tengo que decirte Y él le dijo Dime O di maestro Y Jesús empieza A contar esa historia Un acreedor Tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos Con qué pagar Perdonó a ambos Di pues ¿Cuál de ellos Le amará más? Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel A quien perdonó más Y él le dijo Rectamente has juzgado Y vuelto a la mujer Dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste agua Para mis pies Más esta ha regado Mis pies con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me diste beso Más esta Desde que entré No ha cesado De besar mis pies No ungiste mi cabeza Con aceite Más esta Ha ungido con perfume Mis pies Por lo cual Te digo Que sus muchos Pecados Le son perdonados Porque amó mucho Más aquel A quien se le perdona Poco Poco Ama Y a ella Le dijo A esta mujer Pecadora A esta prostituta Jesucristo Le dijo Literalmente Y a ella Directamente Le dijo lo siguiente Tus pecados Te son Perdonados Cuantos Todos Pero en verdad Tú y yo Estamos amando En cuanto a ese Recibimiento Del perdón De todos nuestros Pecados Porque esto es lo que Juan está tratando También de exponernos No es suficiente Saber que Jesús Nos ama Que Jesús Murió por ti Por mí Parece que en estos Tiempos A veces como que Eso no tiene ya Tanto peso Pero la verdad Que todo lo evangelio Se centraliza En esto Que estamos Exponiendo La historia del evangelio La palabra evangelión Es una palabra Compuesta del griego Lo que significa Es buena noticia O es una buena nueva Y la buena noticia Que nos está enseñando El evangelio Es que alguien Murió en nuestro lugar Hizo lo que tú Y yo no podíamos hacer Por nosotros mismos Nosotros merecíamos La muerte Nosotros merecíamos El castigo Y bíblicamente Nos enseña La palabra de Dios Que la paga Del pecado Es la muerte Pero dice que La dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús El evangelio Es esto Es la buena noticia De que alguien Murió por ti Por mí Esto es lo que Se proclama Como buena noticia ¿No es esto A nosotros Hoy suficiente Para seguir viviendo Tu cristianismo Y mi cristianismo Con contentamiento? Es un buen punto Que Juan está aquí Recordando Para que nosotros Podamos Alegrarnos Recordar Retomar Esta gran verdad Que aconteció En cada uno De nosotros Los cristianos Pero si vamos Al versículo Número 12 Hemos visto Hijitos Os escribo A vosotros Porque vuestros Pecados Os han sido Perdonados Dice Pero que han sido Perdonados Por su Por su nombre Ahora Para que nosotros Podamos ver En la propia palabra De Dios Quienes son los hijitos En el capítulo Número 2 Versículo Número 1 Juan utiliza Múltiples veces Pero vamos a ver Dos de ella Donde dice Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis Y si alguno Hubiere pecado Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo Entonces ¿Ahí quién Son los hijitos? Los nacidos De nuevo Capítulo 4 Versículo Número 4 La misma carta Hijitos Y esto creo que es algo contundente Vosotros ¿Soy de quién? De Dios Así que los hijitos Son los cristianos No son los niños pequeños Son los cristianos Y eso nos lo está enseñando bien La palabra de Dios Nuestros pecados Han sido perdonados Y lavados Con la sangre preciosa De Jesucristo Pero dice en el versículo Número 12 Por su nombre Y Juan quiere recordarnos El nombre de la persona De Jesucristo Tiene un nombre En el libro de los hechos Capítulo número 4 Versículo número 10 Libro de los hechos Capítulo 4 Versículo número 10 Dice aquí Lucas Sea notorio a todos vosotros Y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de quién De Jesucristo de Nazaret A quien vosotros Crucificasteis Habla de la cruz A quien Dios Resucitó ¿De dónde? De los muertos Por él Este hombre Está en vuestra presencia Sano Este Jesús Es la piedra Reprobada por vosotros Los edificadores La cual ha venido A ser cabeza Del ángulo Y en ningún otro Versículo número 12 Hay salvación ¿Pero por qué? Porque no hay otro nombre Bajo El cielo Dado a quienes A los hombres En que podamos ser Salvos El nombre de Jesucristo De Nazaret Lucas relata aquí La historia De la crucifixión De Cristo Relata la resurrección De Cristo Y si nosotros Fuéramos a Romanos Capítulo número 4 Es lo que Pablo dice Que Cristo murió Por nuestros pecados Y que resucitó Para nuestra Justificación La muerte de Cristo No fue suficiente Para que tú y yo Seamos justificados Delante de Dios Cristo murió Por nuestros pecados Pero dice que resucitó Para nuestra justificación Si Cristo no hubiese Resucitado Al tercer día De entre los muertos Ningún ser humano Podríamos haber sido Salvo Entonces Pablo define Muy específicamente Lo que es la crucifixión De Cristo El relato de la Soteriología O la salvación Cristo murió Por nuestros pecados Y resucitó Para nuestra Justificación Así que aquí Pon un nombre Y esto del nombre Para mí Tiene que ver Con ese recordatorio De la cruz Hay una persona Con un nombre Jesucristo De Nazaret Y dice No hay otro nombre En el que podamos ser salvos Y ese nombre Debajo del cielo No existe Y ponen En una sola Persona Y en exclusiva Solamente A Jesucristo Es algo tremendo Es algo importante Que nos está enseñando La palabra de Dios Ahora si volvemos A la primera carta De Juan Aquí en el versículo Número 12 Y en el versículo Número 13 Dice Os escribo a vosotros Padres Porque conocéis Al que es Desde el principio Os escribo a vosotros Jóvenes Porque habéis vencido A lo maligno Pero yo quiero Primero Tratarlo de los hijitos Porque aquí en el versículo Número 13 Vuelve a reiterar El apóstol Os escribo a vosotros Hijitos Porque habéis conocido A quien Al padre Versículo 12 Versículo número 13 Trata con los hijitos Y lo que Lo que Juan Está enfatizando Es que habéis conocido Habéis sido perdonados Habéis tenido un encuentro O sea Habéis conocido Verdaderamente Habéis tenido un encuentro Con el padre Conocéis al padre Porque habéis acudido A ese nombre Habéis acudido A la cruz Donde murió Una persona En vuestro lugar En nuestro lugar Llamado Jesucristo Y es por eso Que nos está enseñando Aquí en el versículo Número 13 Que habéis conocido Al padre Porque nadie puede Conocer al padre Si no es a través De quien De Cristo Pero mira lo que Nos está enseñando Habéis conocido Al padre Sois hijitos Sois verdadero Vuestros pecados Han sido perdonados Por su nombre El versículo Número 13 Resalta nuevamente Aquí los hijitos En cuanto al haber Conocido al padre Por medio De Jesucristo Y esto es importante Porque luego Lo que nos está enseñando El versículo Número 13 Está tratando Ahora Con los padres Ahora es curioso Porque cuando Juan está aquí Tratando con los padres Hemos dicho Que los padres Representan aquí A los hombres Que son maduros Es la fe Hay un crecimiento En sus vidas Hay un testimonio Hay experiencias Hay años Hay consejo Hay temor Hay ejemplo En estos hombres Maduros Es la fe Es lo que Juan Dice ahora Con respecto a los padres Dice en el versículo Número 13 Os escribo a vosotros Padres Porque conocéis Al que es Desde el principio Versículo Número 14 Os he escrito a vosotros Padres Nuevamente Porque habéis conocido Al que es Desde el principio Nota como Juan sigue Con la misma cosa Repitiendo dos veces Con respecto a los Hijitos Con respecto a los padres Y con respecto a los jóvenes Si uno lee detenidamente Uno puede marcar Yo estuve marcando aquí Con tres colores Diferentes Y uno puede apreciar Como Lo que Juan Está trayendo Es un recordatorio Repetitivo En estos tres versículos Con respecto a Quienes son los hijitos Y el propósito Del escrito Para con los hijitos Es un recordatorio De volver a recordar Que nuestros pecados Han sido perdonados A través de un nombre Que es sobre todo Nombre Del nombre de Jesucristo Y es por Cristo Que nosotros Conocemos a quien Al padre Pero ahora trata Con los padres ¿Y sabes de lo que Trata con los padres? Por eso la palabra Aquí de padre Tiene que ver Con maduros en la fe Dice en el versículo Número 13 Con respecto a los padres Porque conocéis Al que es Desde el Principio Y el versículo Número 14 Lo mismo Os he escrito a vosotros Nuevamente Padres Porque habéis Conocido Al que es Desde El principio Hay un conocimiento Hay una experiencia Pero nos habla Desde el principio Habéis conocido Al eterno En la nueva traducción Viviente Dice Los padres Son los maduros En la fe Los que conocen A Cristo Quien existe Desde el principio ¿Quiénes son los padres? Los maduros En la fe Al igual No tengo la nueva traducción Viviente Pero la tengo aquí En la Biblia En el teléfono En el versículo Número 12 Dice Les escribo a ustedes Que son hijos de Dios Los hijitos Dice que son ¿Quiénes? Los hijos de Dios Porque sus pecados Han sido perdonados Por medio de Jesús Define esos hijitos Los hijos de Dios Los padres Los maduros En la fe Pero a los maduros En la fe A los padres Les está recordando Dice Porque habéis Conocido Al que es Desde el principio Porque seguís Manteniendo Esa firmeza No habéis cambiado El mensaje Seguís viviendo Con el mismo agradecimiento Tenéis las cosas Bien claras Estáis viviendo La gracia Del eterno Dios Estáis dando El consejo Que proviene De la palabra De Dios Estáis viviendo A Cristo Esos son los padres Como nos dice aquí La palabra de Dios En la nueva traducción Viviente Son los maduros En la fe Los que conocen A Cristo Quien existe Desde el principio Dice Porque conocéis Al que es Desde el principio Recordamos un poco Lo que estuvimos Hablándose un poco De la palabra Conocer en el griego El verbo Ginosco Porque tenéis Una experiencia Porque tenéis Una intimidad Porque tenéis Una relación Una cercanía Con el Dios Eterno Ese es Desde el principio Busqué algunos pasajes En el libro de los salmos Salmo 90 Versículo número 2 Donde el salmista Aquí sabemos Que el salmo 90 Es una oración De Moisés Y está registrada Aquí en el libro De los salmos Y en el versículo Número 2 Dice Antes que naciesen Los montes Y formasen La tierra Y el mundo Desde el siglo Y hasta el siglo Tú Eres quién Eres Dios Estos padres Estos maduros De la fe Era algo Que caracterizaban A sus vidas Y caracterizan Al día de hoy Entiende el principio Eterno de Dios No hay un cuestionamiento Bajo ningún concepto De aquel que existe Desde el principio Desde la eternidad De que todo Procede de él Me gusta como aquí La oración De Moisés Dice Porque dice En el versículo Número 2 Desde el siglo Y hasta el siglo Tú Eres Dios Tú Y solamente Tú Salmo 93 Versículo número 2 Firme es tu trono Desde Entonces Tú eres Eternamente Salmo 106 Versículo número 48 Bendito Jehová Dios De Israel Desde la eternidad Y hasta la eternidad Y diga todo el pueblo Amén Aleluya ¿De dónde? Desde la eternidad Hasta la eternidad Si fuéramos al Nuevo Testamento Solamente Timoteo Hay muchos pasajes Que pudiéramos ver Pero primero Timoteo Nada más Dos versículos más Para poder apreciar Un poco más Este principio De los padres De quienes hemos conocido O han conocido Desde el principio Al que es desde el principio Mejor dicho Dice la primera carta Del apóstol Pablo a Timoteo Capítulo número 1 Versículo número 17 Por tanto Al rey de los siglos Inmortal Invisible Al único Y sabio Dios Sea honor y gloria Por los siglos De los siglos Amén Capítulo 6 Versículo 16 El único Que tiene inmortalidad Que habita En luz Inaccesible A quien ninguno De los hombres Ha visto Ni puede ver Al cual sea La honra Y el imperio Sempiterno Amén Ahora bien Ya hemos visto Los hijitos Ya hemos visto Los padres Ellos han conocido Al que es Desde el principio Y ahora faltan Los jóvenes Porque Juan También nos está Hablando de los jóvenes Igualmente Juan hace Doble referencia Con respecto A los jóvenes Y los jóvenes Hemos dicho Que son quienes ¿Quiénes son los jóvenes? Jóvenes en la fe Los que están madurando Los que están creciendo En Cristo Pero Dice ahora en el versículo Número 13 Y versículo Número 14 Volvemos a primera Carta de Juan Os he escrito A vosotros Padres Porque conocéis Desde el principio Pero ahora dice En el mismo versículo Os he escrito A vosotros Jóvenes Porque habéis Vencido ¿A quién? Al maligno Versículo Número 14 Dice lo mismo Os he escrito A vosotros Jóvenes Dice nuevamente Porque sois Fuertes Y la palabra De Dios Permanece En vosotros Y habéis Vencido Al Al maligno Una de las cosas Que Juan está diciendo A los que están En ese desarrollo O en ese crecimiento A esos que estamos Madurando En la fe Dice Que habéis vencido ¿A quién? Al maligno Y en esto Como que hay mucha discrepancia ¿Verdad? A veces es un poco complejo Porque por una parte Pudiéramos pensar Que es algo que tenemos Que batallar Como dice en Efesios Capítulo número 6 Que no tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra huestes De maldad Nos habla de las regiones Celestes y demás Pero por otra parte Nosotros tenemos Que entender Que no podemos pasar Nuestra vida Batallando Como algo Que no ha acontecido O sea Pareciera que nuestra Batalla cristiana Es Estar continuamente Batallando Para ver si vamos A vencer esta batalla Para ver si vamos A ganar la batalla O para ver si vamos A obtener la victoria De la batalla Que estamos peleando Que Pablo define Como la buena Batalla de la fe No es en verdad Lo que la Biblia Enseña en todo su contexto Y se lo dice A los jóvenes ¿Y por qué se lo dice A los jóvenes? Yo creo que Y un método bueno Que tienen en el estudio De la hermenéutica Es la pregunta A los textos Es preguntarle A la propia palabra Y la palabra No responde Cada vez que tú y yo Leemos un pasaje Y queremos una buena Interpretación Y sacar la exégesis De la misma Tú y yo Tenemos que continuamente Estar preguntando Al mismo texto Y el texto Nos contestará A veces la respuesta Como decía Martin Long Jones Está en el siguiente versículo Por eso es importante Siempre leer Todo el contexto Es importante Saber estudiar la Biblia Es importante Tener hambre de la Biblia Por supuesto Pero debemos De estar continuamente Haciéndole preguntas Al texto Y el texto Nos responde Porque la palabra Debe de interpretar A la palabra No es tu interpretación No es mi interpretación La Biblia no está escrita Para interpretarla Personalmente Como dice el apóstol Pedro Ninguna de las profecías De interpretación privada Sino que los santos Hombres de Dios Sé que escribieron Siendo inspirados Para que tú y yo Podamos entender Bajo la dirección Del Espíritu Santo La tercera persona De la Trinidad Lo que en sí Nos enseña El texto Recuerda Siempre tiene Una sola interpretación Cualquier pasaje Cualquier punto De la Biblia Siempre tiene Una sola interpretación Jamás Nunca Podemos interpretar De dos maneras Diferente la Biblia O el pasaje Nunca Ahora tiene Muchas aplicaciones Una cosa Es la interpretación Bíblica Otra cosa es la aplicación Bíblica Y si tú y yo No entendemos eso Muchas veces Podemos estar errando Y metiendo la pata Por no saber diferenciar esto Nunca Dios ha hablado Con dos sentidos A eso se le llama Aplicación bíblica Cuando nosotros Hamos la interpretación Y aplicamos Dependiendo en Cómo tú y yo Estamos viviendo No siempre la aplicación Que nosotros queremos dar Con respecto a la palabra Es aplicable a la persona De lo que está viviendo Pero la interpretación Es una sola Siempre Cualquier lugar De la escritura Cualquier pasaje Tiene una sola Interpretación Ahora bien Tiene muchas Aplicaciones Pero si Se lo dice a los jóvenes Y lo que les está enseñando A los jóvenes Yo lo veía De esta manera Es que está Dándonos Digamos La garantía De que estamos Batallando La buena batalla De la fe Que es una gran realidad Pero que no tenemos Que perder de vista Que también estamos Peleando La batalla De la fe En una manera Donde ya ha sido Ganada Y ya el enemigo Dice que ha sido Como Vencido Y si tú y yo No entendemos esto Vamos a estar viviendo Nuestro cristianismo Aplastado Confundido Pensando Que lo que tenemos Que seguir es Batallando sobre Algo que ya ha Acontecido En una victoria Que se llama La cruz del Calvario Y no te lo digo yo Lo dice la Biblia Colosenses Capítulo número 2 Versículo número 15 Y despojando A los principados Y a las potestades Los exigió Públicamente Triunfando Sobre ellos ¿En dónde? En la cruz En la cruz Sabes que cuando Cristo muere En la cruz Se está cumpliendo La primera promesa Mesiánica ¿Sabe cuál es la primera Promesa mesiánica? Génesis capítulo 3 Versículo número 15 Cuando Abán y Eva Peca Hay una promesa En cuanto al Mesías Y pondré en amistad Entre ti y la mujer Entre tu simiente Y la simiente suya Hasta te heriré la cabeza Y tú le dirás ¿En dónde? En el calcañar Esa promesa Tiene que ver Con el cumplimiento Del tiempo Gáratas capítulo 4 Versículo número 4 En el tiempo Específico De Dios Acontece lo que Aconteció en la cruz Así que cuando Cristo muere En la cruz ¿Qué es lo que Está aplastando? ¿La cabeza de quién? Del diablo ¿Y qué es lo que El diablo está haciendo A Jesucristo? Dañando el calcañar Pero ese es El cumplimiento De una promesa Mesiánica Y lo que nos Está enseñando aquí Con respeto A los que están madurando A los que están En esa trayectoria A esos jóvenes Como enseña aquí La palabra de Dios Es que recuerden Que por la palabra Por eso Por eso vincula La palabra Con la derrota Del enemigo Porque es algo Porque es algo que Tenemos que seguir Creyendo Es algo que Tenemos que Seguir afirmando Como la propia Palabra Nos la está enseñando Primera carta De Juan Capítulo 3 Versículo número 8 El mismo apóstol Juan hace esta O este recordatorio Esta claridad Dice que El que practica El pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Pero para esto Apareció el hijo De Dios Para deshacer Las obras ¿De quién? Para deshacer Las obras Del diablo Fue Jesucristo Mimo Recuerdan Juan capítulo 16 Versículo número 33 Quien dijo Hablando en cuanto A la confianza Que en el mundo Teníamos muchas aflicciones Pero también dijo Confiad en mí Porque yo he vencido Al mundo Al sistema Que está en contra De Dios Estas cosas O estas palabras Os digo Para que en mí Dijo Jesucristo Tengáis Paz En el mundo Tendré muchas aflicciones Pero confiad Dice porque yo he vencido Al mundo Romanos capítulo 8 Versículo número 38 Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principado Ni potestad Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor 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 nuestro Pero que dice ¿Por qué es todo esto? Mira que dice El versículo 137 Antes En todas estas cosas De las que viene diciendo Somos más Que vencedores Pero por medio De aquel Que nos amó Lo que Juan dice Estos jóvenes Tienen que tener bien claro Que por la palabra Que por la credibilidad Al mensaje Ellos habían vencido ¿A quién? Al maligno En alguna manera Y yo sé que esto Es un poco complejo En alguna manera Tenemos una lucha No tenemos lucha Contra carne y sangre Estamos peleando La buena batalla De la fe Pero hay algo importante Que tú y yo Tenemos que entender Y es que Tu peor y mi peor enemigo Va dentro de ti Y dentro de mí Y lo que nosotros Llamamos enemigo Muchas de las veces Tenemos que saber Que nuestro enemigo Ha sido vencido En la cruz del Calvario El enemigo Usa sus estrategias ¿Verdad? Él trae eso Que aquello que sabe Que a ti a mí nos gusta Que somos débiles Él presenta el panorama Viene lo que son Las tentaciones Pero luego Tú y yo Tenemos la responsabilidad De entrar o no Entrar en la tentación Así que en definitiva El peor enemigo Que tú y yo Pudiéramos tener Lo llevamos con nosotros mismos Porque nadie Te está obligando Ni a mí tampoco A sucumbir O a ceder A entrar en la tentación Por eso dice Que los jóvenes Es por la palabra Por eso Cuando tú y yo Estamos firmes En la palabra Cuando tú y yo Estamos viviendo A Cristo A través de la propia Palabra de Dios Cuando tú y yo Estamos estudiando Apreciando Conociendo a Dios Por la Biblia Cuando tú y yo Estamos meditando En la palabra Cuando tú y yo Estamos practicando La palabra Es que tú y yo Podemos apreciar Este panorama De la guerra O la batalla espiritual En su verdadera dimensión Y no como el mismo diablo Nos distorsiona Es a los jóvenes Pero la primera carta De Juan Capítulo 5 Versículo número 3 También nos lo dice Muy claramente aquí El apóstol Juan Primera de Juan Capítulo 5 Versículo número 3 Pues este es el amor Pues este es el amor A Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No son gravosos Versículo número 4 Porque todo lo que es Nacido de Dios Vence ¿A quién? Al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe Versículo número 5 ¿Quién es el que Vence al mundo Sino el que cree Que Jesús Es el Hijo de Dios? Por la fe Es que nosotros Somos vencedores Por la unión con Cristo Es que tú y yo Disfrutamos de esa victoria Y claro que estamos Peleando esa batalla Y claro que tenemos Lucha No contra carne Ni sangre Pero el enemigo Sabe muy bien Hacer sus estrategias La vida nos enseña Que no ignoremos Sus maquinaciones No seamos Ignorantes A sus estrategias ¿Sabe lo que significa La palabra estrategias? O estrategia Es un plan Nada viene sorprendiéndonos ¿Verdad? No El diablo se toma su tiempo Para presentarte un plan Para que tú y yo caigamos Por eso son estrategias Se usa mucho En el lenguaje de las guerras ¿Verdad? Vamos a hacer una estrategia Eso tiene un determinado tiempo Eso tiene muchos matices Y puntos Muy ajustados Para llevar a cabo un plan Lo cual significa Que él tiene sus planes Para que tú y yo Caigamos Pero si tú y yo Vivimos En Cristo Si tú y yo Vivimos La palabra de Dios Si tú y yo Estamos viviendo Y batallando Esa buena batalla De la fe Sabiendo perfectamente Que de alguna manera La batalla Ha sido ya ganada Por Jesucristo Porque él pisó La cabeza Del diablo Pero que en otra dimensión Tú y yo Estamos viviendo Como dice aquí A los jóvenes Venciendo al enemigo Pero también peleando Por la fe Esta buena batalla De la cual Pablo dice Que estaba acabando Esa carrera Si tú y yo Nos separamos De lo que en verdad Nos enseña la Biblia Del fin de esa batalla Que ya es algo Declarado por la palabra Entonces viviremos Bajo las amenazas De esa batalla Viviremos siempre En la retaguardia Amenazados Con miedos Con temores Y Juan nos enseña No es lo que Dios Ha hecho para con nosotros No es lo que Dios quiere Para contigo Para conmigo No debemos vivir Verdad Nuestros Lamentos del pasado Sin nuestro Perdón del presente Nosotros no tenemos Que estar viviendo Lamentándonos De lo que ocurrió En el pasado Sino tenemos que estar Viviendo El perdón del presente Que Dios sigue Perdonándonos Aun cuando nosotros Pudiéramos Caer en pecado Hoy O aun cuando Hemos pecado O aun cuando Pecásemos La Biblia enseña Que abogados Tenemos para con quien Para con el padre Es algo que tú y yo Planeamos o manipulamos No Eso no lo hace Un verdadero cristiano Pero lo que si es verdad Que por no perder La condición de hijo En cuanto al padre Por eso acudimos al padre Si pecamos Nos está enseñando Que Dios sigue Perdonándonos El perdón de tus pecados Y mis pecados Es algo que tenemos Que tener presente Cristo no solamente Murió por ti Sino que Cristo Sigue intercediendo Perpetuamente por ti Sabe que Cristo Sigue orando por nosotros A la diestra del padre Y eso nos enseña El libro de Hebreo Capítulo 7 Versículo número 25 Vive siempre Para interceder Perpetuamente ¿Sabe lo que es La palabra interceder ahí? Él sigue intercediendo Por nosotros No solamente Murió por nosotros Si no Él está a la diestra Del padre Como el Cristo Glorificado Intercediendo Por los hijitos Por los cristianos Por los hijos de Dios No debemos vivir Como hemos dicho Los lamentos del pasado Sino en el perdón Del presente En lo que hoy Dios nos sigue perdonando En lo que nos perdonó No podemos estar Lamentándonos Dios nos perdonó Y en el presente Nos sigue perdonando Bueno, ahí hemos estudiado ¿Verdad? Hay que confesar Claro que hay que confesar Y hay que Apartarse ¿Para alcanzar qué? Misericorio Pero en alguna manera Y el tiempo se nos ha acabado Rápidamente Es lo que Juan Está hablando aquí En cuanto a los hijitos Todos los cristianos En cuanto a los padres A los maduros en la fe En cuanto a los jóvenes A los jóvenes en la fe A los que están madurando Es lo que el apóstol Juan Nos enseña en estos versículos Si tomamos lectura Lo dejamos aquí Donde nos está enseñando Os escribo a vosotros Hijito Porque vuestros pecados Os han sido perdonados Por su nombre Os escribo a vosotros Padres Porque conocéis Al que es desde el principio Os escribo a vosotros Jóvenes porque habéis vencido Al maligno Os escribo a vosotros Hijito porque habéis Conocido al padre Os he escrito a vosotros Padres Porque habéis conocido Al que es desde el principio Os he escrito a vosotros Jóvenes porque sois fuertes Y la palabra De Dios Permanece en vosotros Y habéis Vencido Al Al maligno Amén Gracias Y que Dios Se bendiga Amén Amén Gracias por ver el video